En el crucero La Virgen, jurisdicción del municipio de Pajapita, San Marcos, carretera que conduce hacia la frontera con México, se registró en horas de la mañana un bloqueo por parte de un grupo de maestros de diferentes municipios del departamento de San Marcos. Los maestros exigen que el Congreso se apresure para aprobar un préstamo internacional para la ampliación presupuestaria que servirán para educación y salud. La medida de hecho se debe a que la dirigencia de Joviel Acevedo espera un aumento del 10% para los educadores. Por su parte, los manifestantes informaron a las cámaras de Noticiero Guatevisión que no podían dar ninguna información. El sistema educativo ha caminado con irregularidades en este mes de septiembre. Las elecciones 2011 y las fiestas de independencia han hecho que la educación sea pausada y ahora se le une esta manifestación. Se renuevan las clases otra vez, las clases están normales, primaria, primaria, básico y diversificado. Ellos están trabajando, hemos estado llamando, hemos estado ya visitando también algunas escuelas por la mañana y sí, están trabajando ya ellos normalmente. Estos bloqueos no fueron aprobados ni reconocidos por el Sindicato Magisterial Departamental. El Magisterio en general está elaborando, siguen siendo unos compañeros que han asumido y que han adquirido un compromiso directamente con la dirigencia de Joviel Acevedo, el director departamental de educación y, por qué no decirlo, del mismo gobierno. Los municipios donde se suspendieron las clases por las manifestaciones de este día fueron Tajumulco, Sibinal, Concepción Tutuapa, Tacanay, Chihuán, Zipacapa, Comitancillo y Pajapita. En la zona costera y cabecera departamental, las clases se dieron con toda normalidad. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Bien, y continuamos para informarle que en Chiquimula los maestros organizados iniciaron sus protestas en la dirección departamental, luego se dirigieron a la frontera El Florido, ubicada en Camontán, mientras que otro grupo bloqueó el paso a la frontera de Anguiatú, en Concepción Las Minas, y la frontera de Aguacaliente, en Esquipulas. Las protestas iniciaron a las 7 de la mañana y terminaron alrededor de las 4 de la tarde. Al retirarse manifestaron que volverán con las medidas si el Congreso no aprueba más presupuesto al Ministerio de Educación. Bueno, y el cruce a Morales y la entrada a Puerto Barrios y Zaval también experimentaron bloqueos realizados por maestros. Aquí participaron alrededor de mil educadores, representantes de al menos de cinco municipios de Izaval. Las medidas iniciaron alrededor de las 9 de la mañana sobre el kilómetro 292. Se retiraron después del mediodía. Una protesta similar habían realizado los maestros el pasado 31 de agosto. Bueno, y las acciones del gremio magisterial también se dieron en el departamento de Petén. Las protestas en ese lugar también duraron la mayor parte del día. Más de 700 maestros taparon los accesos a la red central de Flores Petén. Esta causa de las inconformidades que existen entre el gremio magisterial y el gobierno central, por no aprobar los préstamos millonarios que se necesitan para educación y salud. Yo diría falta de responsabilidad del Congreso de la República, de algunos diputados del Congreso de la República, de algunas bancadas del Congreso de la República. Lamentablemente no se nos ha querido escuchar. Desde hace ya más de mes y medio estamos con estas acciones parados del sistema educativo nacional. Si no se nos aprueba la apolección del presupuesto del Ministerio de Educación y del Estado y del Ministerio de Educación, entonces estas acciones seguirán, ya que lamentablemente en nuestra Guatemala no se debería de dar esto. Sin embargo, nos obligan, nos tienen aquí obligadamente a hacerlo. ¿Por qué? Porque no se nos escucha para que pongan en práctica lo que verdaderamente llevamos al Congreso de la República a los diputados. Los transportistas que utilizan estas rutas manifestaron su descontento. Tendrán razón en protestar, pero no deberían de hacerlo en los caminos, deberían de abocarse donde están los meros pesados del gobierno, como en el Congreso. Hay empresas que por lo menos necesitan sacar su producto y bueno, hay productos perecederos y de los cuales nosotros pagamos nuestros impuestos de esas empresas. Y los maestros por lo menos deberían de ser conscientes a tomar medidas, pero medidas más adecuadas y en lugares adecuados también y no obstaculizar el libre acceso. Bruno Guatemala en paz desde el departamento de Petén con imágenes de Abner Mendes, reportó Stuart Dozman.